Para llegar tienen que motorizar el escalón, si esto mata la cucaracha Mira que está reventando mi parlante Yo Aquí Bien happy, happy Tú sabes, 420 Yo, yo O será por mi tatuaje, ok Dile que yo soy el que tú quieres Explícale lo que sucedió ¿Será por mi tatuaje o por qué? Tú me quieres Mi guarana blanca, te presento Salud, vieja No quiero ocultarlo, quiero tenerte cerca Habla con tu madre, antes de ser que es difícil de convencerlo Que no se dice que te mando en la capa Yo